Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fli de Facility, en mi servidor privado con gente que ha entrado a través del link Así que vamos a ver que tal las partiditas de hoy, antes que nada a Hielo y a Anto les quiero mandar un beso, un saludito y un abracito enorme Y darle las gracias obviamente por llevar ropita e ítems del canal que como siempre digo apoya un montón Aunque no lo creáis Y bueno empezamos, mapa clarito por aquí no tenemos ordenadores pero ya estoy viendo uno en la sala pequeña Nos conviene, no nos conviene, la verdad que no lo sé Ahora lo que sí que no nos convenía es que la bestia fuera al nivel más alto y no ha tocado así que por ahí estupendo Justo no lo encontramos, hay que tiene un personal en la lengua pero bueno que atrevido Vamos a ver quién es Hielo, Dark es la bestia, nivel 346, bueno está bien Tenemos buenos niveles la verdad así que tenemos bastante alto, tenemos algunos un poquito más bajos Pero confío en el equipo, confío en lo que podamos hacer, crucemos deditos para que salga bien la cosa Porque últimamente, no sé, estamos en una racha rara ¿no? En una racha en el que por ahí hacemos las cosas bastante bien pero no termina de salir por ahí de repente ¡Ay! ¡Qué asusto! ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Socorro! ¡Ay Dios mío, ay Dios mío! Vale Vale, vale, vale No sé, no sé qué ha pasado, no tengo la mayor idea No, no venga, no venga nada ¡Ay! Creo que alguien se ha ido No me puedo llegar a creer que alguien se haya quitado En el último momento Podríamos haberlo hackeado Y si ya pillaba a alguien Pues le salvábamos sin ningún problema Ay, que tenemos dos en el centro, amigo Menos mal que ya estaba Sam por aquí Para intentar hackearlo No nos habíamos dado cuenta Tampoco hemos ido como que por la gemela Espérate un momento Enseguida vamos De momento no le están quitando ni vida Por eso tampoco me estoy preocupando en exceso No sé por qué la bestia Nos ha alejado en tanto rato Menos mal Que no miró por este lugar Menos mal Bueno, al final Vinimos todas, ¿te diste cuenta? Todas nos quedamos por aquí Y si tenemos un ordenador En el centro, pero tenemos otro Justo, justo La bestia viene ¿Por qué abrió? Lo que no entendí muy bien Es por qué abrió La puerta aquella Y luego se coló por la ventana Espera, espera Que no te vea No vaya a ser que le dé por quedarse Por aquí Vale, espérate Yo voy a ir a intentar salvar Uy, me he quedado atascada Vale Y listo Ahí está Súper salvadísima Vamos a ver si ¡Ah! ¡Pare! Pero, pero, pero Y esa prisa Que le dieron de repente A la bestia ¿De dónde salieron? ¡Ay, Dios mío! De mi vida Y de mi corazón Listo Listo, listo Lo tenemos Ya está Ya está, ya está Ya está ¡Nos fuimos! No te lo puedo creer Vale, tenemos también En el centro Cierro ¡Ay! No te creo Cierro por aquí Iba a decir Pero de repente Se nos complicó Un poquito ¿Viene la bestia O no viene? Sí viene Sí viene Mejor nos largamos Está teniendo un poco De mala suerte ¿No? O sea No es como que Le esté viendo Golpes fantasmas Ni así ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno Nos marchamos Y volvemos Cerró la puerta ¡No! Pero si cerró la puerta ¿Qué clase de estafa Es esta? No, la bestia También está siendo Muy estafado Con los golpes fantasmas ¡Ay, ay, 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 ay! Me voy a venir por aquí Pero Cerré la puerta Juro que pulsé El botoncito No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar A ponerme ahí Para nada Vamos a venir por aquí A ver si la bestia Se termina De ir a algún lugar Listo ¿Cómo va el ordenador? Ay, le queda poco Vamos, vamos Compañera Voy haciéndolo Porque la bestia viene Ay, no Se quedó con la otra ¡Ay! Se sacrificó Por el equipo ¡Qué persona Más majas Amoye! Dale, dale Yo abro Yo abro puerta Sí, sí Yo abro puerta Yo abro puerta Tú no te preocupes Tú quédate ahí Que yo voy abriendo Todo esto Por lo que pueda llegar A pasar Vale Estamos estupendas Estamos estupendas La bestia no viene Y por ahí Alguien falló Ay, es el de ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡No! ¡No, no! ¡Vámonos todos! La bestia está aquí Con nosotras Vale, vale La otra persona Está hackeando el extra Que ya sabemos Dónde está Se las puede arreglar Perfectamente No vayas por ahí Tan Tan por ese Vale Vale, me quedo un poco tranquila Muy bien Muy bien, Edith Vamos, vamos Tú puedes Que tuvimos que ir No porque estuvieses hackeando el extra Sino porque Nos encontramos con la bestia Justita de frente Porque creo que Todas teníamos la sensación O sea Tengo la impresión De que todas teníamos Las ganas De ir a hackear el extra Porque habíamos visto Donde había fallado Pero justo nos encontramos Con la bestia de frente Y dijimos No, no amigo Me dio vuelta Entonces tuvimos que marcharnos Pero ha estado muy bien Ha estado muy bien La bestia lo ha jugado muy bien Lo único que Obviamente Y de Para desgracia De él Pues tuvo muchos golpes Fantasmas Creo Así que Una lástima Pero yo también Tuve cosas raras Juro que cerré la puerta Al pasar Y la puerta No se cerró nunca Y la bestia pasó No sé Muy raro todo Igual es lo que andaba diciendo Y es que el grupo También tiene bastante nivel Como para saber jugarlo No voy a ser la bestia No a no ser que paguen Porque tenía un 24% ¿Cuánto me he quedado? Un 26% Ahora mismo Y estaba Preocupada Vale Yo iba a decir Estaba preocupada Y seguramente Con motivo O sea Todos Votaron el aeropuerto Y al final me uní Digo ¿Para qué voy a votar otros? Y están todos los votos aquí Digo Como le toque Al nivel 1300 Nos matamos Porque La bestia Nivel muy alto Sabiendo jugar En el aeropuerto No creo que sea Lo más adecuado Pero bueno Afortunadamente Le ha tocado El nivel más bajo Eh Que bueno Eso tampoco Como que quiera decir nada En plan de Ya podemos Jugar sin problema Ninguno En absoluto Pero Si que me quedo Un pelín Chiquitín Más tranquila De que No es el nivel Más alto Aunque se pueda Complicar De todas formas Vale 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 Vamos a hacer Esto Ups Lo escucho Ay Ay Socorro Ay 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 Que viene Que viene La bestia Por aquí Por aquí Está abierta Pero cierro la puerta Cierra la puerta Socorro Me estoy poniendo Nerviosa La bestia No deja De seguirme Todo el rato Estoy sufriendo Estoy mirando Si por el centro Estoy aprovechando Para mirar Si por el centro De repente Veo ordenadores Juntitos Y no está Haciendo el caso Vale Ojalá y la bestia Vaya para allá En lugar de venir A este ordenador Que se vaya Para los camiones Sería bueno Y que la otra persona Que no sé Quién era Creo que era hielo Eh Venga para acá Porque vi esto Exacto Viste este ordenador Entonces Mientras ellos Fallan por allá Y por ahí Llaman a la bestia Que narice La bestia Viene hacia donde Nosotros No te puedes creer Que la bestia Venga hacia donde Nosotros Cuando está fallando En el otro sitio Muy mala suerte No Pero estuvo bien O sea Seguramente Pasó por allí No vio a nadie Entonces hizo el camino A la inversa Para llegar hasta este lugar O sea Creo que Que es lógico Igual que Qué mala suerte No ¿Por qué Estabas ahí Escondido? No te lo puedo creer Vamos a ver Si llegan De momento No estaba perdiendo Demasiada vida Así que le di tiempo A mis compañeros De acercarse Un poquito más Lo que no sé Si lo hicieron A lo mejor Se pensaron Que me habían salvado Nadie aparece Por aquí Bueno gracias Menos mal ¿Dónde? Creo que lo va a llevar Tipo Para El avión O así ¿No? A no ser Que se consiga escapar Que puede ser Puede ser Porque si ya no lo ha capturado Yo creo que ya ha pasado El tiempo Bastante probable ¿Viene o no viene? Ay no sé Sabe está haciendo Movimientos raros Que me están poniendo nerviosa Igual la bestia sabe Que queda un ordenador Si es que lo ha mirado Y sabe que está aquí Ya vamos No hombre Bueno sí Venga Te doy Te doy la mano En esto No 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 Volvemos Volvemos entonces Compañera ¿Dónde estás? No bueno No sé si debería Vale 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 Uy 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 Se la lleva Se la lleva Vale Se la ha llevado Que lo termine Termina de dejar que hay El ordenador Y nos marchamos Esto listo Listo No le quedaba mucho Esta puerta cerrada Esta también Y esta tratamos de abrirla Cuanto sufrimiento ¿Te traes a la bestia detrás? Vale vale Estamos todos aquí Gente acérquense Vámonos 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 Gente Gente por favor Gente por favor Que estamos aquí Ay Dios mío Ay Dios mío Vale Todas desaparecieron ¿Y qué pasó Con Dark? Vale Está esperando Ay Dios mío De mi vida Se fue Se fue Ay que máscara Que miedo Si que la había visto Como algo delante Pero no me había fijado Es una cara cuqui Pero Pero Da un poco De cosa ¿No? Ay Dios mío Que sufrimiento Me acabo de llevar Justito al final Prometo O sea La partida En cierto modo Había sido bastante tranquila Bastante de relax Pero Pero ahí Nos ha matado un poquito Pero lo ha hecho muy bien Igual Lo único Lo tenía difícil Y los ordenadores No estaban tan juntos Finalmente Entonces bueno Se le complicó ahí Pero nada Hasta aquí Lo vamos a dejar Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!